NOTICIAS al catalizador y os da recompensas así que es muy recomendado que los cojáis cada semana ¿vale? esto por cierto ya os lo comenté en un vídeo subí la localización de los 12 para que cada semana podáis ir checando cuáles están disponibles supongo que será en el orden en el que os los subí que es en el que nos lo encontramos dicho eso, también está disponible el emblema de la dificultad maestro si lo consigues de forma impecable el emblema es el que estáis viendo de fondo en pantalla siguiente capítulo y como os digo tiene que ser impecable, o sea no tienes por qué hacerlo lo solo ¿vale? pero tiene que ser dificultad maestra y que nadie en todo el equipo muera cuando completéis la actividad ¿vale? ahí si os recompensarán con el emblema que la verdad está muy guapo no sé por qué recuerdo haber visto otro emblema cuando miré la base de datos hace unas semanas no sé por qué y os lo comento porque es que sigo esperando que ocurra otra cosa dentro de la misión ¿vale? o sea más tarde pasamos a algunas teorías que hay ¿vale? vamos a seguir con las noticias pero sí, creo que ocurrirá algo más ahora os explico por qué. Carcasa del Gilgamesh también está disponible si vais a por todos los escaneables o subir la localización de todos los que se podían obtener hasta esta semana ¿vale? que han aparecido otros 6 muy pronto veréis las localizaciones al margen de eso también y esto es bastante la han liado bastante en Twitter, no voy a mostrar quién ha hecho exactamente esto para no darle atención el caso es que han subido este tweet en el que básicamente se están riendo de uno de los desarrolladores de Boon y además el más crack ¿vale? uno de los más cracks que es DMG ¿vale? y bueno básicamente en este clip muestran como están haciendo trucos ¿vale? como están haciendo hacks contra uno de los desarrolladores de Bungie ¿vale? y bueno obviamente Bungie lucha contra los hacks lucha contra este tipo de cosas y básicamente se están riendo de él ¿vale? al matarlo de este modo, utilizando hacks mostrándolo así en pantalla y además tibagueando y luego subiéndolo en Twitter y me parece fatal la verdad, o sea obviamente de aquí podemos sacar eso que este es un comportamiento tóxico, a nadie le gusta encontrarse con este tipo de jugadores dentro del juego porque obviamente joden la experiencia para todos pero al margen de eso también es un punto un poco bajo para Bungie ¿sabes? quiero decir este tipo de cosas las tienen que resolver y mira, no sé muy bien cómo reaccionar a esto, obviamente está mal lo que está haciendo el man pero bueno, decime vosotros qué opináis abajo en los comentarios, el caso es que está causando uff, un montón de controversia y esa es mi opinión ¿vale? no creo que esté bien lo que está haciendo este jugador, como os he dicho mucho menos que lo suba en en Twitter ¿vale? por eso no le estoy dando importancia y nada y bueno, al menos, de hecho en caso de que lo suba en Twitter etiquetándolo es como que al menos les queda un poco más claro ojalá mejoren los pequeños equipos que tienen para resolver estos problemas más rápido ¿vale? porque son equipos pequeños ¿vale? dedicados a X cosas y creo que deberían mejorar esos equipos en particular los que responden a este tipo de problemas porque tardan mucho en hacerlo o sea, terminan resolviéndolo pero tardan mucho y deberían hacerlo más rápido digo yo, así que en fin, esa es mi opinión pasemos a otra noticia aquí tenemos la primera teoría ¿vale? sobre cómo podría ser la nueva aventura ya sabemos que con la corona del dolor a la que aún no hemos accedido por cierto, podemos hacer que la nave cambie de dimensiones e incluso que se reconfigure la nave misma es decir, que cambie ¿vale? por lo que hemos leído en el lore ahora, también hemos leído dentro del lore pero el que se filtró que de algún modo encontraremos el espectro del guardián ¿vale? y que supongo nos llevará a a los controles de la nave que es algo más que comentaban en el lore ¿vale? llegaremos a los controles en algún momento lo que nos da a pensar que quizás logremos hacer algo con ella ¿vale? entonces, esta teoría va desde eso ¿vale? incluimos también el hecho de que nos encontraremos al espectro sí o sí ¿vale? porque está dentro del lore ¿vale? también menciona varias cosas como que en la primera sala hay unas esporas con las que te puedes regresar y es en plan ¿para qué? y vas a regresar a menos que tengamos que regresar ¿sabes? en fin, hay muchas cosas que aún no han ocurrido como las puertas que tienen que abrirse para que veamos la corona y más cosas que esperábamos que ocurrieran como os comenté en el último vídeo en el de lore en particular obviamente todo es lore ¿vale? pero al final teorizamos un poco y creo que dimos bastante en el clavo sobre lo que podría llegar a ocurrir ¿vale? por otra parte también hay una serie de palancas y puertas que aún no hemos podido activar ¿vale? esperamos poder abrir más de una puerta porque para los que no lo sepáis cualquier puerta que no reciba daño es decir que no deje huellas de bala cuando disparas a ella significa que se va a abrir ¿vale? que se puede abrir y hay muchas de esas ¿sabes? es decir creo que habrá una misión totalmente distinta y sí lo sigo esperando para los que quizás os haya decepcional que sea totalmente igual la versión maestra yo creo que habrá una versión distinta y bueno aquí la teoría es que tendremos que escapar de la nave en algún momento ¿vale? y por eso al fin de hecho al principio hay una palanca que te permite abrir la puerta ¿vale? y ver tu nave ¿vale? y como regresar a ella en fin esa es parte de la idea en fin si queréis mirar o sea la teoría es inmensa ¿vale? y da muy buenos puntos sobre cómo podría llegar a ocurrir no quiero teorizar de más en este vídeo porque es más noticiario que otra cosa pero para daros mi opinión respecto a lo que podemos esperar porque hablamos sobre muchas cosas que podrían ocurrir y realmente no han cambiado muchas cosas ni siquiera hay campeones que eso de hecho no sé si es un bug me parece que aún no lo han confirmado pero es en plan hay modificadores de campeones y no los hemos visto lo cual es otro punto ¿sabes? que nos indica que quizás haya algo que activar o que hacer para que cambien las cosas quizás se alargue el tiempo ¿vale? y y tengamos que huir ¿sabes? quizás en lugar de ir al final pues yo que sé activamos una secuencia de destrucción en la nave yo que sé eso ya son teorías como os digo y bueno esta otra también es una pequeña teoría ¿vale? incluye al hecho de que cuando vamos a por el arma la robamos ¿vale? en lugar de cogerla o coleccionarla ¿sabes? como nos ponen a veces al recoger objetos y creo que es un punto importante destacar el hecho de que la robamos y bueno la idea de hecho es que cuando lleguemos a ese punto al guardián al final habrá un momento en el que se transformará en una especie de jefe como los de Rise of Iron ¿vale? que fueron guardianes corruptos por la sida ¿vale? y ahí habrá una gran batalla y bueno suena genial la idea ¿vale? es teoría y oye realmente podría ocurrir de nuevo son teorías y no me voy a alargar mucho con esto pero me pareció una muy interesante idea sobre qué podría llegar a ocurrir en esa sala porque hay varias zonas ahí donde te puedes cubrir te puedes mover por la sala parece una sala donde ocurrirá algo también hay como unos tubos donde pueden bajar enemigos o lo que sea y hay varias varias puertas que se abrirán ahí en esa sala así que sí podría llegar a ocurrir de cualquier modo terminamos con eso ¿vale? y nos vamos a Destiny News ¿vale? tendréis link abajo en la descripción os quería mostrar este tweet ¿vale? en el que nos comenta que han descubierto en la base de datos la fecha exacta de la temporada 14 ¿de cuándo empieza? que realmente la de cuándo empieza ya la sabíamos porque sabemos cuándo termina esta ¿vale? pero también sabemos que termina el 24 de agosto y luego pues supongo que la siguiente la 15 terminará alrededor de noviembre que será cuando lancen la reina bruja y sí Bungie parece haber cambiado la fecha en la que lanzan grandes expansiones en lugar de ser septiembre y octubre parece que ahora es noviembre casi diciembre en algunos casos como Beyond Light cuando lo aplazaron de cualquier modo como veis aún no hay nombre ¿vale? no sabemos mucho más que ello y para os que me lo estáis preguntando constantemente porque sé que lo estáis haciendo o sea muchos de vosotros os lo estáis preguntando vosotros mismos ¿cuándo llegará Cámara de Cristales? prácticamente seguro que llegará la próxima temporada ¿por qué? no solo por el montón de pistas que no voy a nombrar ahora sobre los oráculos que se han escuchado en último deseo y tal, 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 tal sino porque no creo que lancen una incursión tras otra ¿vale? quiero decir con la reina bruja esperamos una nueva incursión casi 100% 100% asegurado ¿no? dudo que lancen una incursión a temporada anterior ¿vale? así que estoy bastante seguro que la próxima temporada 14 tendremos ya esa incursión Cámara de Cristal que espero sea gratuita para todos y tenga contentos a los jugadores gratuitos que necesitan ese contenido de in-game decidme qué opináis abajo en los comentarios ¿vale? ya basta de noticias más tarde más o mañana ¿vale? bendiciones dírate a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás chécate otros vídeos como no y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!